hola qué tal amigos espero que se den súper bien el día de hoy vamos a aprender cómo lograr un efecto parecido al de tony maffoud en este caso si te vas al instagram de tony maffoud vas a ver que tiene un estilo de edición muy particular y el cual pues hace que sus fotos sean muy únicas en este caso te voy a enseñar a realizar un estilo muy parecido mira las fotos de verdad son espectaculares entonces para ello vamos a utilizar la fabulosa plataforma de pato y en este caso esta es la foto sobre la cual voy a trabajar voy a comenzar duplicando esta capa con control más jota y luego me irá filtro filtro de cámara raw si no tienes este filtro lo puedes descargar para que los instales en tu versión de photoshop o también puedes utilizar el programa de adobe light blue lo primero que vamos a comenzar haciendo es llevar esto a unos zonos un poco más fríos vamos a aumentar un pelín el contraste vamos a llevar las sombras a unos zonos más claros vamos a aumentar un poquito más los negros vamos a bajar aquí un pelín las iluminaciones y vamos a aumentar la claridad en este caso voy a llevarlo a un 45 luego de que hemos hecho esto nos vamos a curvas voy a crear un punto aquí un punto aquí y otro punto aquí voy a bajar esto un poco en estos dos puntos algo más o menos por ahí en el caso del punto de las iluminaciones lo voy a bajar más o menos ahí y el punto de las sombras pues lo voy a levantar un poquito me voy al canal azul voy a voy a crear un punto aquí y lo voy a levantar un pelín muy bien una vez hemos hecho esto nos vamos a dividir tonos vamos a colocar aquí en iluminaciones 24 y vamos a aumentar un pelín lo que sería la saturación en este caso voy a dejarlo en 10 luego de eso nos vamos a ir aquí a escala de grises primero que nada me voy a ir a tono en el caso de los rojos lo voy a llevar a un tono naranja en este caso más 24 los amarillos los voy a llevar a un tono naranja también en este caso menos 39 y los azules pues los voy a llevar a unos azules un poco más oscuros en este caso más 14 luego me voy a saturación voy a bajar la saturación de los verdes y de los azules voy a ir ahora a luminancia voy a bajar la luminancia de los naranja un poquito y voy a bajar la luminancia de los rojos en este caso menos 11 y menos 11 luego de que hemos hecho esto vamos a dar en aceptar este es el cambio que hemos obtenido tras haber movido estos ajustes en cámara raw luego vamos a duplicar esta misma capa con control más jota vamos a irnos a la herramienta pincel corrector puntual voy a acercarme un poco para que veamos mejor y lo que vamos a hacer con esto es quitar algunas imperfecciones que veamos en este caso esto es una foto de stock así que las imperfecciones no se logran ver mucho pero seguramente si estás trabajando en una de tus fotos pues esto tal vez sea mucho más notorio y haber habiendo quitado todas estas imperfecciones vamos a retocar la foto añadiendo sombras e iluminaciones para ello vamos a crear una nueva capa nos vamos a edición rellenar y nos fijamos que el contenido esté en 50% gris el modo en normal y la opacidad en un 100% damos en ok colocamos esto en modo de fusión luz suave luego de ello nos vamos a la herramienta sube exponer voy a acercar un poco y con esto pues básicamente lo que vamos a hacer es ir pintando las zonas donde deseamos reforzar un poco las sombras vamos a ir pintando por ejemplo por acá un pelín por acá en el caso de la ropa vamos a ir viendo donde donde se generan esas sombras en este caso si pinto aquí vas a ver lo que voy obteniendo y este es el antes y el después muy bien una vez hemos terminado de aplicar las sombras vamos a pasar a aplicar las iluminaciones este es el antes y el después de lo que hemos hecho en este caso sube exponiendo algunas zonas donde ya hay sombras ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta sobre exponer y vamos a aplicar algunas iluminaciones vamos a fijarnos en las áreas donde hay ya iluminaciones y vamos a reforzar un poco más que eso en este caso la exposición de esta herramienta la tengo en 6% y la herramienta sube exponer la tenía en 17% es un punto muy importante para tener en cuenta realizar este paso va a marcar la diferencia en que logremos un efecto parecido al de las fotos de tony mafout porque este es uno de los pasos más importantes de este estilo de edición así que muy importante no se te olvide hacer esto muy bien ese es el antes y el después de lo que hemos logrado aplicando este efecto también podemos aplicar un poco de esto en el paisaje por ejemplo en el caso de sube exponer voy a colocar es un poco más grande voy a pintar un pelín por aquí en esa puerta donde también hay sombras voy a pintar de pronto un poquito por aquí en la escalera eso es lo que hemos logrado luego de haber hecho esto vamos a irnos a ajustes mapa de degradado damos doble clic seleccionamos este degradado que viene en nuestros ajustes preestablecidos damos doble clic sobre el punto de las sombras en este caso es un color morado lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a un tono un poco más oscuro en mi caso tengo el código de color 1b 0936 damos en ok luego damos doble clic sobre este punto y voy a colocar en este caso un tono un poco más claro f69 c46 y en ok doy en ok aquí nuevamente cerramos esto y voy a colocar la opacidad de esta capa en un 20% eso lo podemos variar según la foto que tengamos en este caso pues me parece que ahí está un poco fuerte así que voy a bajarle un poquito más y voy a colocarlo en un 15% una vez hecho de esto vamos a irnos a ajustes nuevamente y en este caso voy a seleccionar consulta de colores selecciono aquí el kodak 5218 kodak 2383 si este de aquí y lo voy a colocar en un 60% 60% de opacidad esta es la foto que tenemos hasta el momento voy a seleccionar todas estas capas con shift y control g para guardar en un nuevo grupo luego de eso voy a presionar las teclas control shift alt y la tecla e para combinar todas las capas en una capa superior luego de que hacemos esto me voy a ir a filtro filtro de cámara raw nos vamos a ir a efectos y en veteado vamos a aumentar mucho más la cantidad de grano de esto en este caso lo voy a dejar en un 24 voy a aumentar el tamaño y la rugosidad la voy a dejar en un 20 en un 30 muy bien amigos espero que les haya gustado si es así no olviden darle like suscribirse para que estén al tanto de nuevos vídeos comentar y compartir si quieres que alguien más conozca estos tutoriales nos vemos en un próximo tutorial y chao chao chau